Hola chicas, soy yo, Saricha, una vez más. Bienvenidas a Tutoriales con Saricha. Por supuesto, todo producto unique. Y les traigo una maravilla. Si ven mi ceja aquí... No mis pestañas, no mis hermosos labios, no. Ven mi ceja. Ahora quiero que vean mi ceja sin nada. Si ven, es bastante ralita. Y siempre tengo que maquillarla. Pero miren, aquí... Ya está terminada. ¿Y saben de qué se trata? Bueno, es del nuevo producto de unique. Ya ven que ahora se alargan nuestras pestañas. Y ahora la maravilla viene aquí. ¡Tarán! A nuestras cejas. ¿Si ven? ¿Si ven la diferencia? Miren. Ok, ahora les voy a mostrar algo. Miren. Se trata de este pequeño... Esta cosita. ¡Ja, ja! Que hace una maravilla. Es un... Mostro Precision Brow Heal. Es para la ceja específicamente. Lo mismo que Fiber Lashes para nuestras pestañas, pero para las cejas. Para nosotras. Hay personas que padecen de esta enfermedad, que no me acuerdo cómo se llama. Pero que hasta se le caen los vellitos de las pestañas... De las cejas. Y tienen que estarse las pintando todo el tiempo. Esto dura. Esa prueba de agua. Son Fiber. Se ven completamente naturales. ¿Ok? Pueden rellenar con esto. Miren. Es un lápiz. Trae su cepillito. Para peinar nuestra ceja. Antes de... De pintarla. Trae su cepillito. De este lado trae su lapicito. Miren. Muy finito. Para dibujar la ceja. Terminando. Ponemos las Fibers. Igual que nuestras pestañas. Ponemos esto. Que es un cepillito especial. Miren, 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 miren. Y la vamos poniendo y queda de esta manera. Así. Completamente natural. Rapidito. A ver si me sale. Con la luz del espejo. Del espejo. Con la luz del teléfono. Yo tengo mucho problema. Porque simplemente no me trabaja igual. Pero bueno. Vamos a ver si me puedo ver y mostrar al mismo tiempo cómo trabaja. Les miramos aquí a la música. Ok. Se la van a ir dibujando de esta manera. A ver ahí. Yo comienzo de abajo. Hago la línea. A ver, déjame aquí. Hago la línea. Por abajo. De esta manera. Oh, sorry. Para ahí. De esta manera. Ok. Luego voy rellenando. Poco a poco. Voy rellenando, rellenando. Sin exceso que se vea natural. Porque a Junik le gusta que nos veamos completamente naturales. Que no parezcamos artificiales. Todo natural. Igual que todos sus ingredientes naturales. Miren, chicas. Qué fácil. Pero fácil. La puntita de este lápiz está hecha especial. Para que puedan lograr este resultado. Ok. La podemos peinar. Y ahora vamos a poner nuestras fibres. Miren. Oh, qué maravilla. Qué maravilla que encontré a Junik. Me siento rescatada. Miren. Vamos colocando nuestras fibres. Igual que nuestras pestañas. Y va rellenando todos esos espacios. Que no tienen pestañitas. Que no tienen cejas. Que no tienen vellitos. Lo rellena. Y se ve completamente natural. Oh, my God. ¿Sí ven? Esto es una maravilla. No hay marca de producto que tenga las maravillas que tiene Junik con ingredientes completamente naturales. Miren esto. Cejas naturales. Cejas naturales. Miren. Tienen que comprarlos ya. Se llama Moistruck Precision Brow Hail. Aquí está de Junik con su lapicito. ¿Ven? Estas dos cositas hacen esta maravilla. Se ve completamente natural. Así que chicas. Ya saben. Si quieren. Si quieren adquirir esta maravilla de productos. Miren. Tan sencillo. Mándenme un texto. Marquen mi número de teléfono. Comuníquense conmigo. Y empiecen a lucir espectaculares. Los precios no son altos. ¿Ok? Así que chicas. Por favor. No pierdan esta oportunidad. Miren. Qué cejas. Wow. Es que yo quiero que vean de cerca. Se ven naturales. Naturales. Igual que nuestras pestañas. Es el conjunto perfecto. Conjunto perfecto. I love it. Estoy enamorada de Junik. Completamente. Enamórate tú también de estos productos. Ya no sigas poniendo químicos en tu cara. Pon ingredientes naturales. Mira. Completamente natural. No te va a causar alergias. Así que chicas. Llámenme. Ya. Ya. Llámenme. Estoy esperando su llamada. Quiero jugar make up con ustedes. Sí. Nos vamos a divertir. Yo les voy a indicar todo lo que necesiten para lucir bellas. Espectaculares. Un beso. Bye. Bye. Gracias.